Música Música Yoy caira se bojo yodini Música 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 Yoy caira se bojo yodini Abayo hiu cobainini Y hoy, y que el maguey agón, y nada fingirá bari Y hoy, y que el maguey agón, y nada fingirá bari Y hoy, y que el maguey agón, y nada fingirá bari Música 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 Y devoro, y ni que el prematilo bastoro Choro, manucho, ay, son a su amor Y temer el nacamón, poder no son Y devoro, y ni que el prematilo bastoro Choro, manucho, ay, son a su amor Y temer el nacamón, poder no son Su, no, ya, hoy me vea, hoy me buscina Y da je, mi, mi, que la llave, o me verá Y devoro, y ni que el prematilo bastoro Choro, manucho, ay, son a su amor Y temer el nacamón, poder no son Y devoro, y ni que el prematilo bastoro Choro, manucho, ay, son a su amor Y temer el nacamón, poder no son Tak túto pesničkujeme pre Igora Radiča Už je ráno, ty moja mňa jarečka Y temer el nacamón, poder no son Y temer el nacamón, poder no son Aż en koci srieta Tu vijek de te Luz viedhältnisca leta Moja pierde Aż en koci srieta I moja pierde y no te da orar más y no es nada y no me encanta y todos los jalecese y pobida Y todos y truí, y ladí, y vlas, y todos y jales, y ni polidas, y todos y truí, y ladí, y vlas, y que ya si te, y dondeiko nadie, y javí frente, y ya de nuevo un zapater, Y daj, dos días, a tome por bien Mamor, un bien y tu oloven Y daj, dos días, a tome por bien Mamor, un bien y tu oloven Y daj, dos días, a tome por bien Mamor, un bien y tu oloven Y dej, dos días, a tome por bien Mamor, un bien y tu oloven 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 ¡Suscríbete al canal! que si no querrás de ti, son vajícer, si no rado. Dúlhé roquí. Podrúrte mi a y no me daño, si no me daño, si no me daño, me daño, me daño, me daño, me daño, me daño, dúlhé roquí. Podrúrte mi año, Me mantiene, mi amor y me pido. No me pido a mi vida, no me pido. Me pido, por ti que pido. Si me pido, si me pido, si me pido. Si me pido, si me pido, si me pido. Si sepasí kásný lindy, que si ne chceš za mnou být, que si ne chceš krásný bodo, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.